En esta ocasión tenemos el agrado de presentarte otro gran especial en el baúl de los recuerdos, El Plan Perfecto, programado por su DJ estrella, Leonardo Meneses, conocido como DJ Leo. Bienvenidos y que lo disfruten. Tu Mundo Interior, hazme parar el tiempo que mueve a los dos. Deja que sea un respiro hasta que seas tú en mis brazos presa para no separarnos más. Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fuese ese el fin. Y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Quiero que sea un respiro este mutuo amor para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro hasta que seas tú en mis brazos presa para no separarnos. Y así convertir en respiro los mismos momentos anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos. Y así convertir en respiro. Y así convertir en respiro la suave canción que consigue embriagarnos de nuestro recuerdo. Y así convertir en respiro. Quiero que sea un respiro este mutuo amor para que nunca muera y darnos aún más. Deja que sea un respiro. Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis brazos presa para no separarnos más. Estás presenciando un set clásico. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! DJ Leo Meneses, el DJ de Mova. Viendo la lluvia que es tan fría Yo recuerdo que un día Todo acabó Los sueños que yo acalentaba Las cosas en que acreditaba Todo se fue Llevaste tú mi vida entera Y quedó por compañera La soledad Yo voy viviendo de tristeza Y si existe tal belleza Yo quisiera conocer Recordaciones Me hacen llorar Recordaciones Lo guardaré Recordaciones Me hacen llorar Recordaciones Lo guardaré Tanta tristeza me atormenta Y ya nada me contenta Sin tu querer De todo Que era nuestra vida No he pensado en despedida Tanta lloré Toda mi vida está errada De lo que había ahora Nada Sobrevivió Yo voy viviendo Yo voy viviendo Yo voy viviendo De anoranza La esperanza De encontrar Un nuevo amor Recordaciones Me hacen llorar Recordaciones Recordaciones Lo guardaré Recordaciones Me hacen llorar Recordaciones Lo guardaré Recordaciones Estás presenciando un ser clásico Disfrútalo DJ Leo Meneses El DJ de moda Como tú En mi vida no habrá nadie Como tú Que me escriba algún poema Y que dibuje en la arena Un corazón Con mi nombre Yo traté De olvidarte Pero no lo conseguí Si estoy sola Pienso en ti Entre la gente Pienso en ti Me doy cuenta Que no sé vivir sin ti Nadie como tú Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Sé que me agrade O que me llame O que me llame a cualquier hora Solo para saber Cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito Me haces falta Como el aire Como el agua Y te amo Pienso en ti Cada día Cada día Cada noche Solo para saber Cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese Que me ablace O que me llame a cualquier hora Solo para saber Cómo estoy Nadie como tú Nadie como tú En mi vida Estás presenciando Un set clásico Disfrútalo DJ Leo Meneses El DJ de MOBA Cómo me gusta Cuando te enfadas Porque te digo Que no te quiero Aunque ya sabes Que eso es mentira Es una broma Cómo me gusta Cuando te vistes Aparentando Que estás sola Aunque ya sabes Que estoy mirando Como una momia Y es que estoy Loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche Mía Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Como me gusta Que tengas tenos Cuando me río Con tus amigas Aunque ya sabes Por experiencia Que no me importa Como me gusta Que me regales De vez en cuando Alguna cosa Y es que estoy Y es que estoy Loco por ti Y a tu lado Yo soy feliz No me doy cuenta De si es noche O día Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Como me gusta Cuando tu genio Estalla al aire Si no te ayudo Aunque ya sabes Que hago todo Lo que yo puedo Como me gusta Cuando te inquietas Porque mi madre Nos investiga Aunque ya sabes Que ella no roba Nuestro sueño Y es que estoy Loco por ti Y a tu lado No me doy cuenta De si es noche O día Solo que el tiempo Pasa muy deprisa Junto a ti Y es que estoy Feliciando Un ser clásico Disfruta DJ Leo Menecer DJ Leo Menecer Es el DJ de Mamba La de lente Es la pasada De moda La aburrida La intelectual La que prefiere Una biblioteca Una discoteca Es la que me conquistó La que todos tachan de fea Y en el metro no le cede el lugar La que es más que una presea Para enseñar Jamás será modelo De televisión Porque aún no va a ser anuncios Para el corazón Es algo más que apariencia Su belleza Su belleza es por dentro Sigue apuntando Sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar Con la mujer Que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca Defraudada de coquetear La que es más que una aguja Para enhebrar Su belleza no suele pintarla El espejo Porque solo el amor Percibe su reflejo Es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando Sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar Con la mujer Que no soñé jamás No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz No es algo más que apariencia Su belleza es por dentro Sigue apuntando Sus sueños Hacia el firmamento He venido a parar Con la mujer Que no soñé jamás Pero también jamás Fui tan feliz Estás presenciando un set clásico Disfrútalo DJ Leo Meneses El DJ de moda Puede ser que un día Puede ser que un día nos volvamos a encontrar Para hablar de aquello que al final nos separó Puede ser que un día nos separó Puede ser que alguna vez se vuelvan a juntar Los pedazos de este amor que ahora se rompió Puede ser que un día nos separó Puede ser que entonces no sea tarde Puede ser Porque siempre se está a tiempo Siempre en el querer No me digas que ya nunca me podrás amar Porque te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver Estás presenciando un set clásico Disfrútalo Puede ser que el tiempo nos enseña bien a amar Sin promesas, sin un pleito, sin pedir perdón Que las leyes a seguir sean las del corazón Puede ser Puede ser que un día vuelva Que te empeñas en negar Que yo te puedo hacer feliz ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Por eso creo que aunque me dejes Que un día vamos a volver ¿Quién te puede amar? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te amo yo sin condición? Si estamos en el mismo barco ¿Por qué es que sueltas el timón? Si soy el aire que respiras ¿Por qué asesinas mi ilusión? ¿Estás presenciando un cel clásico? ¡Disfrútalo! DJ Leo Meneses, el DJ de moda Amanecí tan solo Mi cama está vacía Mi gran amor que se fue Sin decir si volvía después Sufro tanto que No voy a aguantar La mujer que escogí para vivir No me quiere más Después de nuestras riñas El amor era mucho Cuerpos libres hasta el amanecer Todo el mundo era puro placer ¿Qué no sucedió? Para irte ahora sí Si es que hice algo errado Perdón Y vuelve a mí Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto Que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Yo digo a los sin respuesta Sé que eres tú Sé que eres tú No, no cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo De vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Cuerpo y alma Tú y yo Un solo ser Después de nuestras riñas El amor era mucho Esta pasión es mi mundo Mi sentimiento profundo Sueño despierto Sueño despierto Sueño despierto Que tú me volverás a llamar Y el teléfono suena Y el teléfono suena Yo digo a los sin respuesta Sé que eres tú No, no cuelgues Que te quiero hablar Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo Que tú eres mi deseo De vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Tú y yo Un solo ser Yo te amo Yo te amo Yo te amo y gritaré Para quien quiera oír Que tú eres mi deseo De vivir Soy un niño y es tu amor El que me hace crecer Cuerpo y alma Tú y yo Un solo ser Estás presenciando un set clásico Disfrútalo DJ Leo Meneses El DJ de moda Que difícil es vivir amor sin ti Es que era muy feliz Al lado tuyo Y siempre alguna cosa Me recuerda tu calor Despertando en mí La nostalgia La radio está tocando Una canción La voz está diciendo I love you baby Me hace recordar Cuando agotabas tu inglés Al decírmelo Ni una vez Te extraño Hasta enloquecer Mas no perdí Ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo Yo continúo amándote igual Amarte es genial Genial, genial Amarte es genial Genial, genial Confieso que traté de no sufrir Saliendo por ahí Saliendo por ahí Me hace recordar Me hace recordar Me hace recordar cuando agotabas tu inglés Al decírmelo Mil y una vez Mil y una vez Te extraño Te extraño Genial, genial Amarte es genial Genial, genial Genial Extraño hasta enloquecer Mas no perdí Más no perdí Ni un poco de esperanza De que me vuelvas a querer Yo continúo amándote Yo continúo amándote igual Amarte es genial Genial, genial Amarte es genial Estás presenciando un ser clásico Disfrútalo Genial, genial DJ Leo Meneses El DJ de MOBA Yo no sé cómo empezó Solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Como un sueño sin sentido Mientras estás lejos Yo espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir para ti Para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Lo que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Puedo decir Puedo decir Lo que siento Lo que siento es de verdad Hoy veo el sol Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Tú eres el amor Oh, 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 oh Te jugo Mi amor Eres el amor De mi vida Pero dice mi corazón que no se olvida Ahora tengo una razón Estás presenciando un set clásico ¡Disfrútalo! DJ Leo Meneses, el DJ de moda Vas a acordarte de mí Aunque quieras olvidarme Siempre estaré junto a ti Por muy lejos que te marches Vas a acordarte de mí De mi risa, de mis bromas De mi manera de ser De mi mundo, de mis cosas Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos Vas a acordarte de mí Cuando estés en otros brazos Cuando te hablen de amor Y te ves en otros labios Vas a acordarte de mí De mi risa, de mi risa De mi risa, de mis bromas Mucho más que un buen amigo Mucho más que un buen amigo Un buen amante Compañero, he sido siempre Inseparable de ti Vas a acordarte de mí Y hasta mis locuras Sé que vas a echar de menos La ternura de mi voz Y de mis besos Sé que nunca encontrarás En otros besos Estás presenciando Un set clásico Disfrútalo Amarle ahora Es imposible Ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo No tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo Quien más Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me duermos? ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor Ay amor Recuérdame DJ Leo Meneses El DJ de MOBA Quiererle ahora Quiererle ahora Que me duermes tanto daño Que me duermes tanto daño Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver Para volver Para volver jamás Ay corazón Le hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor Recuérdame Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay amor Ay amor Ay amor Recuérdame Estás presenciando un ser clásico Disfrútalo Disfrútalo DJ Leo Meneses El DJ de MOBA Mientras tomo un café Y trato de entender ¿Por qué? Porque aquí todo está igual Y en mí algo funciona mal Me escondí en otra piel Me escondí en otra piel Y me hizo angosto Y me hizo angosto Mi vida fue a dar a un pozo Y es que me faltas tú Con tu sonrisa Con tu mirada Con tu mirada Llena de ganas Y aquella especie de extraña cadencia Que ha hecho añicos Mi intimidad Y es que me faltas tú Con tus desplantes Con lo irritable De tu carácter Pero no puedo Y es incontrolable Y es que me faltas tú Como iba a saberlo Nunca me lo imaginé Ver a un paso estuve de loco Y la respuesta en mi bolso Y el mundo se me hizo angosto No, mi vida fue a dar a un pozo Y es que me faltas tú Con tu sonrisa Con tu mirada Llena de ganas Y aquella especie de extraña cadencia Que ha hecho añicos Intimidad Y es que me faltas tú Con tus desplantes Con lo irritable De tu carácter Pero no puedo Y es incontrolable Y es que me faltas tú Estás presenciando un set clásico ¡Disfrútalo! DJ Leo Meneses ¡El DJ de moda! Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Justo cuando más Me hacía falta Y sé que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarda en alejarla Pero estoy aquí Pero estoy aquí Lleva en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si se secó mi alma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué esperar por ella Sin perder en la calma? Dicen que la fe Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarda en alejarla Pero estoy aquí Lleva en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Si se secó mi alma Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver No, no Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma 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 Estás presenciando un set clásico Disfrútalo Disfrútalo DJ Leo Beneses El DJ de moda No será fácil No será fácil Después de amarte Tantas veces Olvidarte Si aún al verte Solo quiero acariciarte Volver a amarte No será fácil Aparentar Que entre tú y yo Nada ha pasado Si aún las huellas De tu amor No se han borrado No será fácil No será fácil No será fácil Abandonar Esas memorias Que has dejado Acostumbrarme Que lo nuestro Ya ha pasado Aunque yo sepa Que amas Nadie Tu has amado No será fácil Verte pasar Y no poderte dar Ni un beso Mirar tus ojos Y saber Que no hay regreso Reconocer Que a tu pasado Pertenezco No será fácil No será fácil No será fácil Contar las horas Hasta ver La luz del día Amanecer En una cama Tan fácil Tan fácil No será fácil No será fácil Pasar las noches Sin poder Hallar el sueño Calmar mi llanto Cuando surjan Tus recuerdos No será fácil No será fácil No será fácil Abandonar Esas memorias Que has dejado Acostumbrarme Que lo nuestro Ya ha pasado Aunque yo sepa Aunque yo sepa Que amas Nadie Tu has amado No será fácil No será fácil Verte pasar Y no poderte dar Ni un beso Mirar tus ojos Mirar tus ojos Sin saber Que no hay regreso Que no hay regreso Reconocer Que a tu pasado No será fácil No será fácil No será fácil No será fácil Estás presenciando Un set clásico Disfrútalo Disfrútalo Si este amor Es algo Tan de ti Y por supuesto Tanto de mí Llego a pensar Que yo soy tú Que tú eres yo O algo así Y es tan sublime La pasión Que en nuestro lecho Puedo ver Entre la maraña De los dos Que tu placer Es mi placer Tanto me di Que recibí Un amor igual Al que ofrecí Estás presenciando Un set clásico Disfrútalo Si yo soy tú Es mi amor Que vuelve en ti Tú has crecido Y yo crecí En ti yo siento Mi sabor Y en vez de hombre Y mujer Somos la suma Somos la suma De un amor Somos la suma Y mucho más que eso Tú y yo Somos infinito En esa intimidad Tendré los dos El amor El amor Habla tan alto Que resuena Como un grito Y apaga por completo Nuestra voz Este amor Siguió creciendo No cabiendo En nuestros cuerpos Por sobrarnos Por sobrarnos Tanto corazón Yo no sé bien Cómo ha hecho Si hay dos en un solo pecho O dos cuerpos En un corazón O dos cuerpos en un corazón Yo no sé bien Cómo ha hecho Si hay dos en un solo pecho O dos cuerpos en un corazón Y mucho más que eso Tú y yo Somos infinito En esa intimidad Donde los dos El amor Habla tan alto Que resuena Como un grito Y apaga por completo Y apaga por completo Nuestra voz Este amor Siguió creciendo No cabiendo En nuestros cuerpos Por sobrarnos Tanto corazón Yo no sé bien Cómo ha hecho Si hay dos en un solo pecho O dos cuerpos En un corazón O dos cuerpos en un corazón Yo no sé bien Cómo ha hecho Si hay dos en un solo pecho O dos cuerpos en un corazón O dos cuerpos en un corazón DJ Leo Menezes, el polifasático Les quiero agradecer A todos sus seguidores Por el apoyo recibido Durante todo este tiempo ¡Gracias amigos!